2 mil pesos vea cortico mi opuesto 2 mil pesos para que se vaya para la casa oye como asi hombre y no me vas el pollo no este pollo me lo voy a comer en el parque de las gatas para la casa cae en la casa de comida en la casa de comida váyase bueno pues voy a ir para allá a comer sabroso voy a comer esta vaina sabrosa este mal no me piensa el pollo mínimo se va a ver con una vieja ya voy a seguirlo a ver estan como siguiendo hombre esta gata tan bonita vean 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 esta es una gata muy bonita esto esta hermoso por aqui Dios mio bendito esta otra gata vean vean esta gata muy bonita este paisaje que caramba esta aqui de la gata esta es una belleza este pollo me lo voy a comer sabroso se presta este ambiente tan sabroso oye a quien sera que me esta siguiendo yo siento como que alguien me esta siguiendo hombre sera cortico sera que cortico no se va para la casa esta es una gata esta es una bella que se queda ¡Gracias! 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 ¿Quién es la que se me comió el pollo? ¿Será que esa gata es la que me está comiendo el pollo? ¿Verdad cómo me mira? ¡Magnífica! Creo en Dios Padre. ¿Y esto qué fue? ¡Y el jugo aquí también! ¿Quién es la que se me está comiendo el pollo? ¿Quién es la que se me está comiendo el pollo? No, yo no era, yo no era. ¿Cómo es que vos no sos peor? ¿Cómo que te estoy viendo con la mano en la masa? Este fin de semana me lo respeta, me lo respeta, me lo respeta, me lo respeta, me lo respeta.